¡Caballo! 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 Te volveré a atrapar, entre las sombras de tus ojos pude ver, que anoche te volveré a buscar. Sé que no escuchas tan callada, este reújo en luz pendiente de mis noches solitarias. Sé que camino a tus espaldas, tú cuidas de tus pasos muy despacio y sin quitar el paso. Te volveré a atrapar, entre las sombras de tus ojos pude ver, que anoche te volveré a buscar. Entre sueños te convertiré en amanecer. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más quieres. Esta noche voy a hacer, cuando tú vuelves, el rumor del viento que susurra tu sonido es que el sol no eres para noche. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más te volveré a buscar. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más te volveré a buscar. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más te volveré a buscar. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más te volveré a buscar. Ciena y viva de pasión entre mis redes, no podrás dejar atrás lo que más te volveré a buscar. entre sueños de como el fiel amanecer ciega y viva de pasión entre mis redes no podrás dejar atrás lo que más quieres esta noche voy a hacer cuando tú vuelves el rumbo del viento que susurra tus oídos que el sol no es para noche te volveré a atrapar entre tus sombras o de noche te volveré a buscar si no puedes dormir muy bien te volveré a atrapar verás el sol tan inmune la noche te volveré a buscar te convertí en amanecer la noche 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 Gracias.